Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos sean a mi crítica constructiva de Bagging La canción de Marshmallow y 42 Dog Esta canción marca la primera colaboración entre ambos artistas Y fue coproducida por Ambeza En el track, Dog en gran parte está rapeando Sobre todo el dinero que tiene Y lo famoso y ricachón que es Lo que obviamente viene siendo algo sumamente innovador Gracias Dog por hacernos sentir inferior Obviamente es un chiste, al ser un track hip hop, trap, como lo quieran llamar Es obvio que vamos a toparnos con algo de este estilo Pero ustedes lo saben, en mi canal hablo de música electrónica Me centro en los productores y sus instrumentales Así que todo esto de contenido lírico lo voy a dejar al final con un invitado especial Y por cierto no duden en suscribirse, dejar un like y comentar si quieren apoyar al canal Si quieren más contenido de música electrónica Y si no te gusta deja un dislike, no hay problema Marshmallow tuvo un 2019 muy genial, súper productivo De hecho lanzó Joytime 3 Y ese álbum fue tremendo Probablemente el mejor Joytime que ha lanzado hasta ahora No solo eso, ha tenido colaboraciones muy buenas a lo largo de los últimos 2, 3 años diría yo Es un productor que tiene un montón de potencial Y a nivel de marca es algo que vende mucho Y ya lo hemos escuchado explorar varias veces lo que viene siendo el hip hop El rap en general, todo lo que es trap Y hay veces que lo hace muy bien y termina siendo muy chévere Y luego hay otras como esta En donde termino muy decepcionado Y no entiendo por qué lo tuvo que lanzar bajo el nombre Marshmallow Pudo haberlo hecho como coproductor, verdad No tenía que dar créditos en la canción Pero se siente como que Ey, voy a poner mi nombre y así vende más Y ayudo a esta persona a de repente ser algo genuino Lo que intento decir es que hay muchas cosas que no cuadran Y definitivamente no encajan con lo que realmente es Marshmallow Y no me malinterpreten No estoy diciendo Ey, Marshmallow no puede hacer hip hop Porque definitivamente lo puede hacer Y lo ha demostrado muchas veces Lo que estoy diciendo es que debería de Crearse un alias Si va a ser canciones tan genéricas como esta O al menos que no ponga su nombre en mayúsculas En la portada del track Si ni siquiera se siente como Marshmallow Esta es una canción que carece de personalidad en tantos sentidos Incluso cuando hablamos del colaborador Y les pedí su opinión por Twitter Les pedí que me contaran qué opinaban de esta canción Por cierto, síganme en Twitter si quieren aparecer en un futuro video Wolves Dead dijo Está bien que apueste por otros géneros Pero no me gusta Crash Willy dijo Siento que esta canción la he escuchado muchas veces Tanto en el estilo del rap hip hop como en el del contenido lírico De nuevo, siento que el nombre de Marshmallow solo está ahí para venderla y ya Y después tenemos Jonathan que dijo No la he escuchado Pero la opinión de Álvaro estaría genial para esta ocasión Y aquí tenemos a nuestro invitado especial Álvaro es un amigo mío desde hace más de 10 años Y él sabe muchísimo de hip hop Entiende cómo funcionan las instrumentales Entiende el contenido lírico ¿Qué les puedo decir? Es un gran fan del género Así que a continuación Un voice de Álvaro dando su opinión sobre este track Honestamente Cristóbal No me gustó Voy a ser honesto con tus sigores La gente me va a llamar un hater No me gustó Vale No me gustó Tengo que ser honesto Tengo que ser honesto No me gustó No me pareció que es una canción que voy a escuchar otra vez No me parece que es una canción que Que quiera buscar No me hace querer escuchar más música de rap de Marshmallow Suena como si de verdad la canción es una Como si estuviera hablando muy muy mal de la canción La canción tampoco que es horrible No es la peor canción que existe Pero no Me parece que es un sonido que he escuchado muchísimas veces Mismo ritmo Mismo melodía Mismo todo Me parece que es una canción que Kodak Black hubiera sacado hace como dos años Entonces sí Voy a ser honesto No me gustó Con tanto rap que ha salido este año Honestamente que no Me parece que hace algo Increíble Me parece que Para artistas trap Si quieres escuchar trap Yo les recomendaría 2 Chainz Les recomendaría Young Thug Les recomendaría Este Hasta Lil Baby O algo así O hasta Future Honestamente Future Drake Drake no hace trap Pero hace un sonido más moderno Hay artistas mainstream Hay artistas underground Hay artistas que están Que hacen este tipo de sonido Que les queda mucho mejor Y no bueno Este boy ya se va para muy largo Esas son mis opiniones No sé si quieres que lo vuelva a grabar Pero bueno Muchísimas gracias Alvaro Por participar en este video Por colaborar conmigo en esto Y creo que ya podemos tener una conclusión general Y es que esta canción Realmente no encaja Bajo El nombre O la marca De Marshmallow Y es definitivamente uno de los tracks más decepcionantes Este año viniendo de él Y eso que este 2020 Ha tenido un par de canciones buenas Pero cuando se trata de hip hop Ha caído algo bajo Pero cuéntame abajo en los comentarios ¿Te gusta la canción? ¿No te gusta? ¿Seguirás apostando por los proyectos hip hop de Marshmallow? Nos estaré leyendo Un gran saludo a todos aquellos que comentaron en el anterior video De verdad Muchísimas gracias Dejen un comentario en este para aparecer en el próximo No olviden escuchar mi nuevo track Lo-fi genérico Con mucho sub bajo Lo apreciaría a montón Agréguenlo en Spotify Y dicho todo eso Quiero que sepan Que yo seguiré apostando en Marshmallow Solo que cuando se trata de hip hop Creo que de ahora en adelante Iré con las expectativas más bajas del mundo Good bye ¡Gracias!